El gobierno de España no se ha pronunciado a favor de jamás, nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana. No se ha pronunciado a favor de jamás, ni en México, ni el señor Pietro tampoco. A ver si distinguimos jamás del pueblo palestino. Y lo que ha habido, y en este caso, ha condenado, por lo menos el gobierno de España, ha condenado los atentados que ha realizado el grupo terrorista jamás, y a la vez se ha pedido que se atienda también las peticiones del pueblo palestino. Y eso, lo uno, no es incompatible con lo otro. Son igualmente los derechos de los civiles, y los derechos de los civiles de los israelíes, y el derecho de los civiles, de los palestinos, a tener una vida digna y a vivir en condiciones y en libertad, son válidas para los dos pueblos. Pero el gobierno de España, en ningún momento, se ha pronunciado, ni siquiera la población española, ha habido manifestaciones a favor de jamás.